¡Ole, ole! Los corazones de la coqui. Bueno, ya por último, ¿vale? No voy a secar ensina. Bueno. Mirad, la botita que llevo. No sé si se aprecia ahí bien. Porque voy toda de negro. Mirad qué botita. Esta botita también es... Mirad. Un taconcito súper cómodo, tipo cubano, ¿vale? Y va toda de brillito, toda. Toda de brillo. Esta parte de aquí es toda antelina, ¿vale? Toda antelina. Y lleva su cremallera desde arriba hasta abajo. Mirad qué bota más preciosa. Ideal, comodísima. ¿Vale? Pues la tengo en liquidación, niña. Si es tu número, píllalo. Ni cambio ni devolución en las... En el calzado y en las prendas de liquidación, ¿vale? Cuando es liquidación, ¿vale? Mirad. La tenéis en color azabache. Mirad qué bonita. Mirad qué bonita la azabache. Va toda de brillito. Toda, toda, toda de brillo. ¿Vale? De strass. Toda. Toda de strass. Lleva strass por todos lados. Mirad la parte de arriba también. Va de strass. Su cremallera hasta abajo. ¿Vale? Su cremallera hasta abajo. Un taconcito. Tipo cubano, no muy alto. Pequenito, pequeñito. Que estando aquí, ¿vale? Para que luego evitamos preguntas. Mirad. ¿Vale? Porque el taconcito, 6 centímetros. ¿Vale? Tiene 6 centímetros el taconcito. O tan solo 6 centímetros. Comodísima. La tengo en negra. Os digo en azabache los colores que tengo. Hoy los colores, los números. Los números en azabache. ¿Ahora qué? 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. En azabache, los números que me quedan en liquidación. 6, 7 y 8. Por 25 euros. Por 25 euros en liquidación. Costaban 34,95. Se quedan en 25 euros. El 36, el 37 y el 38. Viene perfecto de pie, ¿vale? Perfecto de pie. Ahí lo tenéis. Y por último me queda una en color rosa nude. Que es el mismo modelo. Pero en rosita nude. Con los extras en rosita. Vuelvo a repetir. Todo lo demás es como una antelina, ¿vale? Una antelina muy blandita. Muy blandita. Una antelina muy blandita. ¿Vale? Muy suavita. Su cremallerita está abajo. ¿Vale? Antelina súper blandita. Que no son de estos así entupidos gordos, no. Y que esté tieso, no deja. El tacocito, ya sabéis, tipo cubano. Tiene 6 centímetros. 6. Y esta me queda solamente un 6. Por 24,95. 24,95. De esta me queda un 6. En liquidación. Y de esta tenéis. El 6, el 7 y el 8. ¿Vale? En liquidación. Ni cambio ni devolución. Y por último, mirad. Hay quien le gustan los kimonos y hay quien le gusta un poncho. Pues el mismo modelo lo he traído en poncho. ¿Vale? En ponchito. Ahora voy a colocar esta. Mirad. Ahora un ponchito. Mirad cómo es. Lo que es un poncho, ¿vale? Esto sí que es un poncho realmente, un ponchito. ¿Vale? La que quiera tiene también el tipo poncho o el tipo capa. En algunos sitios le dicen capa. El tipo poncho. ¿Vale? El mismo, el mismo, el mismo, el mismo. El mismo fabricante, la misma composición, el mismo tejido. Lo mismo, madre. La misma calidad. La misma calidad. Mirad qué flequitos más bonitos lleva esto. ¿Vale? Cuando las cosas son de calidad y de confecciones bien preparadas, se nota también en los Kung Fu. ¿De Kung Fu bueno? Vale, de Kung Fu de poderío. De Kung Fu de poderío. Mirad qué bonito como viene todo. ¿Vale? Es que todo hay que verlo. Hay Kung Fu más malo y Kung Fu más bueno. Más guarretoso y... Este es de categoría. De categoría. Mirad el poncho como viene. ¿Vale? La que quiera el ponchero. Precioso. Calidad máxima. Tengo que poner así, no pones así. Mira. Pero que tengo yo feo que no lo veo. De verdad, que maraño. Si es que te lo tengo bonito. Mirad qué bonito. ¿Vale? Bueno, por los colores de los ponchos y el precio de los ponchos y ya nos vamos. Nos vamos, Cherry. Que mañana es festivo en Caldería. De puente, nos vamos de puente. Y que te lleva la corriente. Vamos a dormir, madre. Vamos a ver si dormimos. Que el niño hoy está estropeado. Ayer, hoy y antes de ayer. Vamos a estropear. Está el padre. Venga, escucha Cherry. La tengo fondito, ¿veis? Con manchitas chocolate y camel. Lo tengo en camel, con manchitas chocolate y beige. Lo tengo fondito en azabache, con manchitas en camel y blancas. Y por último tengo el ponchito, con el fondito en camel, la manchita en negra y en gris. ¿Vale? Tenéis estos cuatro colores, igual que el kimono, ¿vale? La que quiera kimono, kimono y la que quiera poncho, poncho. ¿Qué quieres, kimono y poncho? Pues combínalo, niñas. Te llevas el ponchito en negro, el fondito en azabache y te llevas la Rebeca en camel. Y tienes un kit y pon. Especificar en el pedido si es poncho o es kimono. O es kimono, por favor. Poncho o kimono, ¿vale? Que he dicho Rebeca antes, me he equivocado. Poncho o kimono, de manchita. Ahí lo tenéis. Y el que yo llevo puesto, ¿vale, corazones? Bueno, pues su precio, igual. Sale lo mismo el kimono que el poncho. 34,95. Por 34,95 lleváis una locura, niña. Calidad exagerada, vuelvo a repetir. ¿Vale? Calidad exagerada. Cuando tengáis esto en casa, me vais a decir. No tiene nada que ver. Lo que vemos en los directos, ¿vale? A como se ve la calidad, la ropa en la mano. ¿Vale? ¿Qué quieres meterle aquí un botoncito? Le metes un botón. Yo soy de reponer botones. Eso te iba a decir. Ay, sí, sí, porque yo qué sé, yo me veo mejor aquí cerrada, niña. Más sujeta. Sí, me veo más sujetita, es verdad. Esa es la palabra, papá. Esa es la palabra, más sujetita. ¿Vale? Pero queda ideal. Ay, qué guapa. Te parece a la Pantoja. Hola, ya a mí me va a gustar a mí. Ay, no te cajas. Ya le va a gustar a Pantoja. Sí, hombre. Ay, la Pantoja. Ando medio loca en Bruja, por tu querer. Me muero, me muero. Anda, que eres un borde, que yo también te quiero. Y lo vivo. Bueno, niña, os dejo. Que tengáis un buen puente, toda aquella cagapuente. Aquí, mañana nada más. Vamos a intentar dormir. Y dormir el tato. A ver si se duerme el tato. Que lo dicho. Que nos vemos el lunes, ¿eh? Con nuestro directo. Que estos son unos pequeños vídeos que yo subo de mercancía que me entran en la tienda. Y me pongo vaca. Y se pone loca. Y nada más que quiero sacarlo. Y me pone a planchar como un loco para ella. Bueno, ya sabéis lo pedido. Que me pongo flamenca. A 617-360-348. ¿Vale, preciosas mías? Bueno, lo dicho. Que muchos I love you. Muchos kiss kiss. Y nos vemos el lunes. Todos los pedidos por WhatsApp. Solamente atiendo por WhatsApp. ¿No hacemos reembolso? No me pregunten. No, que te daño. Reembolso no. No pago. Por transferencia bancaria. Por Bizu. O por una plataforma. Puedes pagar con tarjeta. ¿Vale, vida mía? Bueno, lo dicho. Compárteme también estos vídeos. Para que me vean más gente. Que adiós, corazones. Y ole, ole. Los corazones de la coquilla. Adiós. Pues, no te ac空 c adversas. No tese. Y o será. Porfeoria. Lie la parcela. Y belt que rocior o personaggio. Y hecho,атьсяina bien. Y hoy lo queers.